El canto original de los ausentes El canto original de los ausentes El hornero y su yuntita te dirán Que tu río poco a poco crecerá El carajo y la bandurria ya se van Pero tu no temes la creciente Porque la ranchada es fuerte y se aguanta el temporal El martín pescador desde la costa Mira celoso al que recorre el espiné El río forma música y acordes Con remolinos del pacú y el yacaré Es todo el paisaje tu elemento Hornido y silero, prototipo, moco vi Que con tanto acierto y cariño El poeta Julio Milio hizo versos para ti El hornero y su yuntita te dirán El hornero y su yuntita te dirán El hornero y su yuntita te dirán Que tu río poco a poco crecerá El carajo y la bandurria ya se van Pero tu no temes la creciente Porque la ranchada es fuerte y se aguanta el temporal Pero tu no temes la creciente Porque la ranchada es fuerte y se aguanta el temporal El hornero y su yuntita te dirán